El éxito es trabajar en lo que te gusta y convertirlo en la profesión y vivir de eso. Y de matemática sabes muchas cosas, porque hemos leído, que no sé si es verdad, que sabes decir seguidos todos los números del número pi, es decir, que los decimales de pi hasta 100.000. ¿Podrías hacerlo, porfa? Sí, sí. Te lo diré en inglés, que lo aprendí en inglés. Ah, vale, en inglés. 3, 1, 2, 3, 9, 2, 6, C, B, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 5, 9, 2, 3, 0, 7, 8, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 8, 6, 2, 0, 8, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, 3, 4, 2, 7, 0, 6, 7, 9. Ya está, ya está. No, no, es que lo aprendí, un profesor de matemáticas estupendo que tuve. Sí, 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 unos profes cojonudos. Voy a aprovechar para mencionar tres profesores. Por favor, vamos, Francesc. Que siempre lo hago, eh, y l'Àngel siempre me dice, gracias. El papá de Ángels Guñalons, el señor Joan Guñalons, profesor de filosofía cuando yo estudiaba atxillerato. Y cuando estudié COU, Lluís Busquets y Marcel Gavarro. Lluís Busquets era profesor de lengua, pero era un gran cinefilo. E instauró un cineforum, al cual me apunté para colaborar, y ahí descubrí otro cine, otros cine, otras narrativas, otros directores. Distintas. Absoluta. Ahí comencé a descubrir a Buñuel, a Kubrick, a Truffaut, a Berman, bueno, a John Ford, a Berlang, a Bardem, yo qué sé. Empecé a decir, Dios mío, lo que el cine, hasta entonces, que había visto en cine, ya os podéis imaginar. Y luego el profesor de historia, Marcel Gavarro, que los cinco temas del curso eran Primera y Segunda Guerra, Revolución Industrial, Revolución Francesa, Primera y Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil Española. Y sobre la historia de España usábamos fotocopias de un libro prohibido en España. La historia de España de Pierre Vilar. La historia de España de Pierre Vilar, que tenías que comprar en Francia, es el que usó Marcel Gavarro como referencia de texto para ese curso. O sea, se la jugaba. Era un co-progre. Totalmente. En la época. Estoy hablando del curso 73-74, cuando se cargaron a Carrero Blanco y cuando se cargaron a Puchantic. O sea, que fue un curso movido. Movido en una edad que haces COU y tienes 16 años, o 17, y te abres a la política, al arte, a la cultura. Bueno, fue decisivo ese curso. Para mí y para mis amigos, compañeros del COU, que todavía tengo amistad. De la ejecución de Puchantic, ¿te acuerdas? O sea, ese momento que fue el chamal que de repente... Sí, claro, me acuerdo. Marzo del 74, sí. Sí, fue el boc expiatorio, ¿cómo es? El chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Fue la venganza al asesinato de Carrero. Era un crío, era un crío, militaba en el mil. Y bueno, el régimen tenía claro que alguien tenía que pagar por la ejecución de Carrero Blanco. Ahora he dicho ejecución siendo un poquito malo. El asesinato, el atentado de Carrero Blanco. Dijeron, pues este va a pringar, este anarquista catalán va a pringar por la muerte de un policía, es verdad. Pero no hubo, bueno, en fin, ni juicio ni nada. A tomar por culo con el Garrotevil. Esta tortura española. Spanish Garrote.